Fundamentalmente podemos decir que es un atropello a la justicia, que es un retroceso, porque los organismos de derechos humanos venimos desde hace muchos años pidiendo, peleando, exigiendo que se cumpla. Es así que tuvimos la sentencia acá en Córdoba de la megacausa. Eso realmente nos dio una tranquilidad como que esto podía continuar. Pero cuando se desconocen, como en este caso, cuando hay una interpretación totalmente equivocada, tergiversada, ahí pensamos que realmente es un despropósito de todo lo que se ha concedido hasta ahora. Y teniendo en cuenta que Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos, ¿a partir de este fallo se comienza otro camino? Sí, evidentemente existen instancias como por ejemplo organismos internacionales en la cual seguramente vamos a apelar esta decisión y a denunciar el no respeto de lo que significa un delito de lesa humanidad que es imprescriptible y que este tipo de beneficios para un delito común no puede ser aplicado en este caso.